A mi costado no es igual No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Tanto como él o yo Si no es el oro que tú llevas En el pecho Fratilidad De flor Nada que ver con mi Me beso Esas manos arriba Si no es el oro que tú llevas Sin tus manos que me roban con la vida Si no es el oro que tú llevas Es que con duda En mis años no siento nada ¡Aquíame por mí! 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 Hacer el amor por usted Esto no hace verdad Cuando acuerde en la mirada Cuando amarela en cada beso Y sentir que puedes alcanzarte Quise olvidarte con él ¡Vamos! 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 ¡Hola! Se los dirigimos y se los advertimos. Aprovechen que un bien nos va. Si les ha gustado lo que acaban de ver y escuchar en este escenario, por favor, brinden un gran aplauso a cada una de estas estrellas. Ya están en este escenario, en las de los escenarios. Un aplauso también allá, que esperamos mañana en este escenario con más de la música bajo sus ojos y fuera a sus ruidos. ¡Somos La Mara! ¡Music Show! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós!